¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Y hasta la victoria siempre, compañeros! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Quisiera que te quedes. Nunca te voy a olvidar porque te voy a necesitar. Si un día estoy abajo, te voy a necesitar. Aquí me vas a encontrar. Te vamos a extrañar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Nunca te voy a olvidar. Sé que cuando termine te voy a extrañar. Sé que siempre vas a estar. Tengo gratitud para ti porque siempre diste todo para verme feliz. Y cuando me hagas falta, sé dónde te puedo encontrar. Sé dónde te puedo encontrar. Sé dónde te puedo encontrar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. ¡Oh, oh! Ustedes, uno mismo que se ha hecho envejecedor, harían mejores. Muchas gracias compatriotas y hasta la victoria siempre.